¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! ¡Todos los negros tomamos café! A su salud mis queridos amigos. ¿A quién no le gusta una rica taza de café? Sentir el olor, el aroma, degustarlo. Esto lo voy a compartir a la salud de todos ustedes. A mí me encanta. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Por suerte no he tenido el COVID todavía, no he perdido el olfato ni el gusto. Es un privilegio poder degustar del café y ojalá que los que lo han perdido en la casa puedan recuperarlo rápidamente para que puedan seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida. Como ustedes saben se ha hablado mucho del café, si es bueno, si es malo, si sirve o no sirve, si daña la salud, si protege de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada rato sale uno de estos buenos artículos o malos artículos diciendo que sí o que no. En este caso yo quiero compartir con ustedes una reciente publicación en una de las mejores revistas del mundo entero de medicina que es la New England Journal of Medicine que han hecho un estudio nuevo, una recapitulación perdónenme que se me traba la lengua a veces, sobre los beneficios probables del café. Recuerdo haber leído un artículo en esa misma revista sobre el café unos años anteriores que también hablaban de algo similar. Como ustedes me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Adrián Hernández, yo soy médico y este canal se titula El Paciente Primero. Pero, convido a todos, antes de comenzar a hablar del café, si sirve o no, que puedan suscribirse. Allá debajo hay un botón que dice suscribir, pinchenlo y también una campanita de notificaciones para que mañana y todos los días que saco videos nuevos, usted pueda enterarse y compartir con todos nosotros acá. Bueno, ¿cuál es la bebida más consumida en el mundo entero? ¿Qué se les ocurre? Primero, el agua, el agua es lo que más se consume en el mundo entero. Pero, después del agua, la segunda bebida más consumida en el mundo entero es el café. Y fíjense si se consume tanto el café que representa un problema dietético para los nutricionistas. Y no significa que sea malo, sino que como se consume tanto hay que prestarle la debida atención. Y lo que se ha demostrado y se ha publicado en este artículo es precisamente que el café, señores. El café no aumenta el riesgo para ninguna enfermedad. Así que, tranquilos, prepárense su tacita de café, póngale pausa y compartan este video, pero degustando de un rico cafecito. Tampoco se relaciona con menor probabilidad de contraer algunas enfermedades, algunas enfermedades o otras sí. Y las dosis moderadas de cafeína son seguras para la mayor cantidad de personas. Ahora, no todo es bueno. La vida tiene pros, tiene contra, tiene lados oscuros, tiene lados luminosos. Y vamos a hablar de los lados no tan luminosos, los lados oscuros del café. Ustedes conocen que si yo tomo demasiado café, y estoy grabando este video y son las 10 de la noche acá en Cuenca, Ecuador. Si tomo mucho café ahora, ¿qué puede sucederme? Pues que me dé insomnio, que no pueda dormir adecuadamente. Por suerte mañana no me toca trabajar y puedo quedarme hasta un rato más en la noche despierto. Aquí compartiendo con ustedes que siempre me gusta hacerlo, es un placer para mí. Otra de las cosas que puede provocar el café es ansiedad. Tómese una cantidad buena de café y verá cómo se siente agitado, ansioso, con nervios. Eso es otra de las posibles consecuencias no tan buenas o oscuras del café. Y las mujeres embarazadas sí pueden tomar café, pero más limitadamente. Se dice que un consumo seguro para mujeres embarazadas de café está sobre las 12 onzas al día. ¿Qué cosas son las 12 onzas? Aproximadamente una taza y media de café al día. Están permitidos para no provocar alteraciones en el embarazo, en el feto y demás. Ahora, ¿cuál es el lado bonito? El lado bueno del consumo del café. La mayoría de las personas pueden consumir hasta 5 tazas de 8 onzas. Estamos hablando de unos vasos de 250 ml aproximadamente. Desde luego la preparación de estilo americano, que es un poco más suave. Pero si nosotros, como los cubanos lo consumen en algunos lugares de Latinoamérica, nos gusta el café expreso, concentrado, fuerte, medio amargo. Ese que nos levanta el alma cuando tenemos el alma fuera de nosotros. Desde luego que va a ser menos de 5 tazas de 250 ml. Va a ser un poco menos, pero más o menos la proporción. Bueno, ahora, el café se sabe que disminuye el riesgo de algunas enfermedades importantes que causan muerte y problemas de salud graves. Entre ellas las enfermedades del corazón. Usted tiene un consumo moderado de café y va a disminuir el riesgo de tener cardiopatía, infarto, cardiopatías congestivas, insuficiencia cardíaca. Todo este tipo de problemas del corazón van a disminuir solamente por el consumo moderado de café. Otra de las enfermedades que se van a disminuir la probabilidad de ocurrencia. La diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2. El cáncer, algunos tipos de cáncer se saben que disminuyen cuando uno consume regularmente café. La enfermedad de Parkinson, importante enfermedad neurológica, neuropsiquiátrica. Las enfermedades del hígado. Los cálculos biliares van a disminuir si nosotros consumimos café, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Y se sabe precisamente que el café es una sustancia antioxidante, además de ser estimulante. Entonces va a rejuvenecernos de alguna forma, va a mejorar nuestro bienestar si consumimos café de manera moderada. La cafeína se conoce que puede ser parte habitual, frecuente de un estilo de vida saludable. El problema no es el café, señores. El problema es consumir café como loco. Tomarnos 10, 15 tazas de café al día. Conozco personas que lo hacen, sobre todo si lo acompañan de cigarro, de tabaco. Y muy importante, el café no es malo, pero sí puede ser malo lo que le echamos al café. Si a esta taza yo le mando unas 4 o 5 cucharadas bien llenas de azúcar, entonces el café, sus propiedades antioxidantes, energéticas, estimulantes, se van a ver permeadas por la cantidad de calorías vacías, simples que yo le estoy metiendo al suministrarle azúcar. Lo mismo pasa con la crema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis queridos amigos, espero que los amantes del café me regalen un like. No dejen de regalarme un like si a ustedes les gusta tanto el café como a mí. A su salud nuevamente. Déjenme sus comentarios. ¿Cuántas tazas de café usted se toma al día? Si esto le es beneficioso, si esto le ha traído algún problema, si ha perdido el sueño, si se siente ansioso. Por eso, si usted cree que el café le está haciendo daño, si conoce a alguien que es cafeinómano, que se toma 40 tazas de café al día, pónganme todo eso en los comentarios. Lo importante de ustedes es saber que una bebida consumida tan frecuentemente en el mundo es buena, es buena para la salud y no es tan mala como muchas personas han dicho equivocadamente. Este artículo en la New England Journal of Medicine recientemente publicado lo está probando. Les agradezco, mis queridos amigos, espero que este video les haya gustado. Suscríbanse. Acá abajo hay un botón que dice suscribir. No se olviden, no se vayan a este video sin suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Esa es la garantía de que usted se mantenga en contacto y pueda aportar también acá en la comunidad del paciente primero. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y el día de mañana, desde luego que si está suscrito, nos vamos a ver en un próximo video. Chao.